Porcentaje en volumen Es cuando mezclo dos líquidos Que es lo que a ti te gusta Es Volumen De soluto Partido volumen de disolución Por cien Te lo voy a entender pero rápido Mezclo 50 mililitros de ron Vamos a hacer publicidad Barceló Que te gusta Con 300 mililitros De coca cola Anuncio gratis ¿Cuál es el porcentaje en volumen de ron? ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo te vas a poner? Voy a poner Cosas que se pueden hacer En vez de salir un sábado por la noche a beber arco ¿Vale? Y a ver las estrellas con el telescopio Leer Escribir Estudiar Jugar a juegos de rol Cantar en un karaoke ¿Qué más? Y a la playa De noche Claro En verano De noche A la playa Con la guitarrita Te pones a cantar Con tus amigos Y de acampado A la sierra No sé A la gente No sé Tiene una fijación rara Es que no lo entiendo En un momento puesto Son cosas que se pueden hacer Pero No sé Hay más opciones Venga Esto de aquí sería Volumen de soluto El soluto Es el ron Menos para mi amigo Que para él es la Coca-Cola Porque él es más ron que Coca-Cola Todo así Sería 50 El volumen de la disolución Es el total ¿Vale? Yo mezclo Y me da 300 Más 50 Están muertos De lo difícil que es ¿A que sí? Tiene 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 Un 14,29% De ron De arco Menos ¿No? Porque ron Tiene un poquito De arco Pero Tiene bastante ¿Cuántos grados Tiene ron? ¿30? ¿Qué porcentaje pone? Pues Ya sabes Para qué sirve Ya sabes El arco que hay Que yo te digo Que esto Te cojo Un nuevo teillo de arco Te sale más barata Y te emborrasante Ok Ok Sois ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?